Muchos me preguntáis, Mark, ¿qué aplicaciones usas en tu tienda de Shopify? ¿Cómo puedo profesionalizar mi tienda para que dé más confianza, para conseguir que me compre más veces y para aumentar el beneficio o la facturación total? Bien, os traigo en este vídeo todas las aplicaciones que yo recomiendo si tienes una tienda online y quieres profesionalizarla y, como digo, aumentar toda esta facturación y beneficio. ¡Vamos a ello! Y que sepáis que no voy a enseñar a cómo se instalan, cómo se aplican estas aplicaciones a vuestra tienda, ya que lo primero, que me llevaría muchísimo tiempo, y lo segundo, que es bastante intuitivo, son aplicaciones bastante sencillas de instalar, probadlo y veréis como tengo razón. Así que nada, vamos con la primera o las primeras que yo recomiendo. Mira. Recomiendo aplicaciones de reseñas para vuestras webs. Y dirás, Mark, lo repites en todos tus vídeos. Bien, pero porque sigo viendo muchas tiendas sin reseñas, porque no queréis pagar. No hagáis esto, de verdad, es muy importante. Hoy en día nadie compra sin saber que otra gente ha comprado y está contenta. Y no pongáis cuatro reseñas, poned 40, 400 y que sean creíbles. Lo de siempre, lo que siempre digo. Envío rápido, todo OK. Estas reviews, evitadlas. Os podéis ir a Amazon, ver qué están comentando, qué están reseñando, qué están valorando en los propios productos y cogedlas, copiáis y pegáis. Ya está, son reseñas reales, con nombres reales de vuestro país. Bien, sin enrollarme, yo recomiendo Lux Review o Ali Reviews. Si me tengo que quedar con alguna de las dos es con Ali Reviews. ¿Por qué? La versión de 20 euros, que tiene una de 10, que es lo que vale Lux, es bastante limitada. En cambio, la versión de 20 euros, como digo, te deja cambiarlo absolutamente todo. Color de estrellas, el nombre que le quieres poner a las reseñas, es decir, el nombre del cliente, la valoración, las fotos, el país, absolutamente todo. Es muy importante y necesario, ya que dependiendo de dónde vendas, si importas reseñas de Estados Unidos y estás en España, no tendría ningún sentido. Así que sí o sí, si quieres profesionalizar y vender como un tiro, necesitas reseñas en tu web. Y estas son las dos aplicaciones que yo uso, que yo recomiendo tanto a mis alumnos, tanto a todo el mundo como a ti ahora mismo. Vamos con la segunda. Bien, esta segunda que os voy a recomendar, hay que cogerla un poquito con pinzas, porque esta segunda solo la tenéis que poner cuando ya estéis teniendo éxito, cuando ya queráis profesionalizarlo todo. Y ahora lo vais a entender. Es Autodesk y Desers. Bien, ¿para qué sirven estas aplicaciones? Lo vinculas con tu proveedor de AliExpress, es decir, pones el enlace y se generan los pedidos automáticos, pero no se pagan solos. Eso no. Se genera automático la vinculación de los datos del cliente a AliExpress. Tú solo tienes que ir a Desers o Autodesk, darle a pedidos, te saldrá toda la lista de pedidos ya vinculada con los datos de su respectivo cliente. Bien, le das a ir a AliExpress a pagar, vas, pagas 100 pedidos, en el caso de que los tengas, de un clic, solamente uno, y se generan los 100 pedidos. Pero no es automático, solo, no es automatizado. Lo que es automatizado es la vinculación de datos de tu web a AliExpress, no el pago. Muy importante. Entonces, yo solo te recomiendo que las instales cuando empieces a tener un flujo de pedidos continuo de manera recurrente. Bien, ¿por qué digo esto? Porque normalmente da bastantes problemas y os centráis más en resolver estos problemas de Desers o Autodesk sin tener pedidos que en generar los pedidos. Entonces, hacedlo en el paso número 2. El paso número 1 es vender. La siguiente aplicación me hace generar un 20% más de facturación cada mes por una aplicación, lo cual es absurdo, es ridículo, y lo mejor de todo es que es gratis. Y diréis, Marc, ¿de qué me estás hablando? Bien, es una aplicación para dar upsells y reconvertir a tus clientes para endiñarle, porque es otra manera de decirlo, endiñarle, colarle otro producto con descuento, ya sea el mismo u otra unidad. Bien, ¿cómo se hace esto? No lo hagáis en la página de producto que hay muchas otras aplicaciones que te dan los bundles para que te salgan diferentes opciones a más descuento, compra 3 y te ahorras el 20% o salen pop-ups. Esto a la gente le agobia muchísimo, no convierte en absoluto. A mí lo que mejor me está funcionando es esto, que es para la gente que ya ha comprado, ya son tus clientes, ya te han comprado una, dos, las unidades que sean, y una vez te compran, añades esta aplicación que estás viendo aquí y les recomienda otra unidad o otro producto, dependiendo de cómo lo configures, con descuento y gracias por ser nuestro cliente, gracias a que eres, o enhorabuena, eres nuestro cliente número mil y por eso tienes un descuento de 5 euros en este producto. La probabilidad de que te compren es mayor a cualquier de las otras aplicaciones que se hacen en la página de producto porque ya te ha pagado. Solo le tiene que dar a, sí, lo quiero, y le paga automático, no tiene ni que poner datos, ni nada de nada. Ya se fía porque ya te ha comprado, repito. Entonces, es muy importante, incrementa muchísimo la facturación y la aplicación es gratis. Tiene un pero y es que se llevan un porcentaje de cada upsell, de cada conversión que hacen, pero te da igual que si lleven un 3 o un 4% de ventas que no hubieses tenido. Es mejor vender y que te quiten un 3% a no vender. Yo creo que esto hasta aquí estamos de acuerdo todos. No, entonces, muy importante, me aumenta, no te exagero, un 20% en facturación gracias a esta aplicación y es súper fácil de instalar, no como clavillo ni todas esas que recomiendan por ahí que son de 2015. Y antes de continuar con las siguientes aplicaciones, déjame decirte que si estás interesado o interesada en aprender a hacer dropshipping paso a paso con contenido orgánico sin pagar por publicidad, es decir, sin perder dinero, lo cual es la hostia, hablando claro. Tienes mi formación en el primer enlace en la descripción, ya que en esa formación, como te digo, enseño a hacerlo todo paso a paso. Buscar producto, viralizar esos vídeos de producto, crear webs profesionales que convierta y para que veas que esto funciona, aquí tienes una facturación de uno de mis mejores alumnos, no nos vamos a negar, que es Paul, que es un crack y esto lo ha conseguido en un día con un 55% de beneficio. Estamos hablando que es mucho dinero ganado en un día gracias a mi formación y por supuestísimo a su compromiso y dedicación, por supuesto. Así que si quieres ser un caso de éxito y que yo te enseñe con un seguimiento diario y por WhatsApp, es decir, tú y yo por WhatsApp resolviéndote todas las dudas que puedas llegar a tener, mírate como digo el primer enlace en la descripción y vamos con la siguiente aplicación. La siguiente aplicación he hablado muchas veces de ella, ya que es obligatorio tenerlo a nivel legal. Si no lo tienes, estarías cometiendo una ilegalidad, estarías teniendo una web abierta de manera ilegal, estarías vendiendo de manera ilegal, lo repito lo de ilegal para que te entre en la cabeza muy importante, que es una aplicación de cookies. Estás almacenando datos de clientes como mail, teléfono, nombre, dirección. Es muy importante que la pongas porque si no te van a crujir como te denuncien. Y lo peor de todo es que la gente no lo pone y esta aplicación es gratis, para siempre, gratis. Ponla y te ahorras todo esto que te estoy diciendo y yo digo que solamente, bueno yo digo no, es obligatoria ponerla en Europa, pero si tienes dudas de si en Latinoamérica se tiene que poner, si en Estados Unidos se tiene que poner, ponla igual. Porque tenerla en el caso de que no se necesite no es ilegal, pero no tenerla en el caso de que se necesite sí que es ilegal. ¿Vale? Entonces, muy importante, esto no es para profesionalizar tu web, sino para que no acabes preso, tal cual. La siguiente aplicación solo sirve para personas, para gente que venda productos con variantes, ¿vale? Porque la mayoría, como estáis aquí y seguramente estáis utilizando Shopify, las variantes salen en recuadros negros, si es el color de tu web que lo debería, ¿vale? Y puede llegar a quedar feíto, puede llegar a quedar no muy chulo visualmente. Entonces, una manera de profesionalizarlo es instalando una aplicación para estas variantes. Y la mayoría son de pago, pero yo encontré una que era totalmente gratis, que funciona bastante bien y te deja la página de producto con las variantes chulísima, que es esta. GLO Swatch Color. Es gratis, completamente gratis. La instalas, la sincronizas con tu web y te coge las variantes. Luego le tienes que dar a editar, a configurar y donde tienes, por ejemplo, imagínate que tu producto es un producto con variantes de colores. Y tienes blanco, azul, negro y rojo, por ejemplo. En vez de que salga escrito, como pone en Shopify, azul, negro, rojo, bien, te saldría la redondita con el color, como estás viendo ahora mismo en pantalla. Es decir, esto es el antes y esto el después. Le da un toque profesional brutal. Le da un lavado de cara a tu web de profesionalidad, de que no eres una web cualquiera, ya que la gente está acostumbrada a ver las variantes normales de Shopify, ya que es lo que usa todo el mundo. Si tú metes esto, te estás diferenciando una barbaridad. Y estos pequeños detalles hacen que conviertas muchísimo más, que ganes más dinero y, por supuesto, que consigas el éxito, que es lo que queremos conseguir todo cuando empezamos un negocio, obviamente. Así que, si tienes variantes, instálala, que es muy fácil de instalar si no buscas un vídeo en YouTube. Y si no me escribes y te ayudo, no te preocupes. Que, si no me sigues, sígueme por Instagram, que ayudo a todo el mundo. Y en el segundo enlace tienes mi acceso al Discord, que es totalmente gratuito. Así que estás invitado o invitada, que somos más de 1.800 personas. Es brutal. Accede y sígueme. La siguiente aplicación solo la recomiendo para gente que tenga envíos medianamente cortitos o que te lo exija el cliente. De entrada, no la pongáis. Si queréis ponerla, bien, pero puede dar más problemas que soluciones. Y ahora me vais a entender. Muchas veces, cuando enviáis un pedido, el cliente os habla y os dice, oye, quiero el número de seguimiento. Quiero ver por dónde va mi pedido. Y estáis, no obligados, pero casi, en enviárselo. Tiene que saber por dónde está su pedido. Porque si no vas a estar tú todo el día diciendo, está por aquí, está por aquí. Y es un agobio, eso es un trabajo brutal. Bien, no le envíéis el código de seguimiento de Aliexpress o de CJ Dropshipping o de Sendrop. Es una liada de tres pares de narices porque le va a salir estándar Aliexpress o Kainiao Shipping y le va a salir todo en chino que viene desde China. Eso da una desconfianza que nada más le llegue te va a hacer una reclamación, una devolución y ya la has liado. Has perdido un cliente, has perdido no dinero, pero bueno, ya la has liado, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos esto? Tenéis que instalar una aplicación en vuestra web que sea, por ejemplo, Track123, funciona bastante bien. 17Track, funciona bastante bien también. O OrderTrack, Track and Upsells, vale, funciona bastante bien. Yo he usado las tres, las tres van bien, así que te las podría llegar a recomendar. Coge la que quieras, por supuesto. La mayoría, por no decir todas, son gratis. La vinculas y con el número de seguimiento le envías la URL a tu cliente y cuando le dé, le llevará a tu web y saldrá ahí todo el seguimiento y pondrá en despachado, en tránsito, en camino, recibido o en tu localidad. Pero no pondrá China, Aliexpress Shipping, que es una liada de tres pares de narices. Así que, como digo, si tenéis tiempos de envío largos, no digáis que tenéis el número de seguimiento. Si no os lo piden, no lo envíéis. Y si tenéis envíos medianamente decentes de 10 días, 7 días, 11 días, podéis dar de entrada porque aumentará la satisfacción del cliente, reducirá los mails que os llegan, es decir, la carga de trabajo que vais a tener de atención al cliente y será todo muchísimo mejor. Y esto, como digo, es para profesionalizar el servicio post-venta. Muy importante, hay que hacer que la gente esté contenta, porque si no, luego vienen las devoluciones y las reclamaciones. Y eso no lo queremos. Y la mayor manera de profesionalizar vuestras webs no es con una aplicación dentro de Shopify. Utilizad Canva. Muy importante. Yo me paso 4 o 5 horas al día en Canva. Es mi mejor amigo, mi mayor aliado. ¿Por qué? Edito las fotos. Las cojo, por ejemplo, de Aliexpress o de Amazon USA, y si están en inglés y venden en España, cosa que ya sabéis que no, pero un ejemplo. Le pongo, la edito, le cambio el texto de inglés a español o si vendes en Alemania, pues alemán. Le pongo mi logo al producto de una manera que se vea que parezca real, como que está brandeado, como que es mío. ¿De acuerdo? Edito las fotos de la descripción, las hago todas del mismo tamaño, selecciono los colores exactos para luego ponerlos en la web. Es decir, tenéis que profesionalizar las webs con fotos, gifs, vídeos, hacer creer que sois una marca, poner un mock-up, que esto significa, por ejemplo, coger una caja y ponerle vuestro logo, que la gente se crea que tenéis una caja personalizada, y esto, no estáis engañando a nadie, porque si el producto es de calidad, cosa que yo recomiendo que lo sea siempre, nadie se os va a quejar porque en la caja no venga vuestro logo. ¿De acuerdo? Nadie se queja. Simplemente lo hacemos para profesionalizar y dar más confianza al cliente, nada más entra que diga, hey, esto es una web a la que merece la pena comprar. No es una web súper rara que no se fía ni su tía de comprar aquí. Entonces, no es de Shopify, pero es una de las aplicaciones que más uso y que más alegrías me ha dado, ya que gracias a aprender a usarla, he podido hacer fotos, vídeos, gifs, etcétera, etcétera, de una manera profesional para profesionalizar posteriormente mi web y que aumente la conversión muchísimo. Entonces, como veis, no uso cosas locas, no es necesario ni banners ni pop-ups de ruletas con ofertas, no hagáis esto, esto se hacía en 2015, ahora ya no se hace, no convierte, no funciona. Y no es porque sea mi opinión, es que yo ya lo he probado. Yo todo esto lo pruebo, yo cada día estoy probando cosas, analizo, tengo varias tiendas, en una pruebo una cosa, en otra pruebo otra, es decir, analizo mil y una aplicaciones, mil y una cosas, lo analizo todo y lo pruebo todo y os traigo aquí lo que funciona, ya que si no funcionase, yo no tendría la cara dura de venir aquí a recomendárselo a nadie, ni de coña. Así que si no te importa, dame un like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.